Música Música Y prendela pa' que trene, compa, vaquero de Zumbango Música Y para que lo baile, monfa, así como tú sabes, nomás que acá Échale bonito Música Música Es para crema de crema, compadre Música Es la tierra de tierras Bullanguera tierra chimpancinense Y esto es para que lo baile el compa César Enrique, compadrito Música Música Y esto también se va Hasta Culhuacán Pánico de cuadrito, Martín Vargas Puros auténticos de San Simón, compadre Música Música Eso también Es para que lo baile el compa Chicatrono allá Y reviente esa trompetona, compa Miguel Música 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 Y que suene esa tuba compadrecho Estas son las tradiciones de mi bello estado de guerrero